¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? ¿Nikki Jam? ¿Nikki Jam en Vida Reception? O sea, a mí me ha pillado por sorpresa totalmente Estoy flipando, estoy flipando bastante Tengo muchas ganas de oírlo He estado ahorrándome las ganas de oírlo hasta ahora, ¿vale? Porque salió ayer por la noche Y digo, voy a esperar para que la gente viaje ¿Sabes? Un producto en bruto, joder Pero antes de empezar, he de decir una cosa Y es que yo he soltado canción propia, ¿vale? Estilo Bizarrap Bueno, no tan buena, pero os pongo, na 20 segundos y empezamos con el react, ¿vale? Este es mi otro canal de YouTube Después de ver este vídeo vais ahí, me dais un like Y me dices que os ha parecido la canción, ¿vale? ¿Tienes el ritmo? En el ano Pero esta canción puede curarte Porque yo puedo ayudarte Mira, te noto un poquito nervioso No sé, soy el ser más poderoso Tranquilidad, respiraos Solo soy el brasileño más gostoso Amarca Bueno, quitando esto Vamos a empezar Que tengo unas ganas de ver esto increíbles Se me ha parecido un poco a Goofy El amigo de Mickey Mouse El que es como Pluto No, Pluto no Pluto es el perro Goofy El que hace Ojo Ojo Que me encanta Mickey Mouse Solo es una cosa Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe cómo brego Veinte años seguimos invicto en esto Yo soy Diego En la copa del 86 Reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby, aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto Aquí no caben Y sin montar presión Los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui En una caravana Y dice Mira allá va Mickey La baby Espera, 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 espera Claro, recordemos Bizarro lo que hace muchísimo es Igual en una canción Hay tres, cuatro beats diferentes Bueno, no tiene por qué ser diferente Como tal Pero lo que es La base cambia totalmente Entonces parece otra canción Encima de otra Entonces es muy curioso Porque no te aburres No te da tiempo Y encima la gente que lleva es Puro talento Yo voy a volver un poquito O sea, se supone que tú ya has visto esto O sea, déjame disfrutarlo Voy a volver un poquito Porque es Nicky Jam, ¿sabes? ¿Habéis visto su serie? La serie de Nicky Jam Que está en Netflix Un delicatessen, ¿eh? Pelco Dame pelco Yo tuve que poner subtítulos Porque no entendía un carajo Mira que es español, ¿sabes? Seguimos invicto en esto Yo soy Diego En la copa del 86 Reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby, aquí no hay break Ellos lo saben Que cuando me pongo pa' esto Aquí no caben Y sin montar precio En los bajos de la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui En una caravana Y dice, mira, ya va Nicky La baby en Miami Toda le puse su icky O un chico como Mickey Tengo una cubana Y a esa yo le digo kiki Ya me dice, do you love me? Pero cuando está horny Pide que ese booty Con el mío se lo adorné Y una colombiana Le saqué la visa Y se vino con una mina Pa' mi socio visa El visa la soltó Y soltó cabrón La baby lo tomó Y se enamoró Me llamaron para Val Y esta vaina se odió Y esto no es de la mata El que la mata soy yo El visa la soltó Y sonó cabrón La baby lo tomó Y se enamoró Me llamaron para Val Y esta vaina se odió Y esto no es de la mata El que la mata soy yo N-I-C-K Nicky Jam I'm the king of the flow I'm killing it slowly All you motherfuckers that know He perdido hasta mi pelo Con tanto arte, hermano A la verga Mira esto, eh Escena número 35 Acto 3 Pedir suscripciones y likes Acción Venía de una familia humilde Donde mi madre me decía Una y otra vez Si quieres algo Róbalo, hijo de puta Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y mi padre era peor Mi padre de mí Si esa persona se interpone Entre tú Y el rumbo De las cosas que quieres robar De las escenas Yo no quería eso para mi vida Yo quería hacer cosas creativas Entonces para eso necesito Que te suscribas Y me des like Y activas la campanita Y me recomiendas A tus amigos y amigas Y no voy a tener que pincharlos Y nadie quiere eso Pues sí Mira A ver si está esa pausa No ¿Qué pasa? Que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana Mirad la pasión que pone, o sea, mirad las caras que ha hecho ahora de Que te snifo el coño, ¿eh? Hostia Que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana Elvisa la soltó y solo un cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para Val y esta vaina se jodió El turno es de la mata, el que la mata soy yo Elvisa la soltó y solo un cabrón La baby lo probó y se enamoró Me llamaron para Val y esta vaina se jodió El turno es de la mata, el que la mata soy yo Elvisa la soltó y solo un cabrón La baby lo probó y se enamoró Niki, 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 llame Esta vaina se jodió, dice La parte que más me ha gustado es aquí, ¿vale? El beat que más... N-I-C-K, niki Esto no es de la mata, el que la mata soy yo N-I-C-K, niki, jam I'm the king of the flow I'm killing it slowly All you motherfuckers that know me I started this game So all you rookies, pay, cause you want me I'mma leave your face caught like Tony Montana Todos quieren dinero, todos quieren la fama Montarse en un Bugatti y comprarse un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana Carajo, me encanta, hostia puta Qué maravilla Nada, me gusta Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado De los que he visto ahora le pondría más o menos en cuarto, tercero ¿Vale? Primero Nati Es que la segunda posición de verdad que estoy Entre Snow ¿Vale? Snow Y Elegante Es que me gustó mucho el de Elegante Me encantó Me encantó Y luego pondría Entre este y la de Easy Eye Easy Eye O sea, de verdad me flipa Porque solo he visto cinco ¿Vale? De Bizarra Porque me pedís mucho que reaccione a el resto de Bizarra Pues oye, le piden los likes y me gustos Y comentarios Y reproducciones que tenga este vídeo Pues yo reacciono a todas las de Bizarra que me habéis pedido ¿Entiendes? ¿Entiendes, hermana? Porque quiero que no te olvides de algo que es súper importante Tu mano me pertenece Por derecho divino ¿Lo entiendes? Carajo No, me encanta Joder, Bizarra Es la puta polla Y ya Nicky Jam pues todo el mundo lo conoce A ver si se me ocurre una canción o una mala suya No se me ocurre Por cierto, tiene un podcast Os lo recomiendo muchísimo también Yo me trago todos sus podcasts así Mira, mira Mira Así Con comida y No sé qué ejemplos No se me ocurre nada No se me ocurre nada Se me ha ido la imaginación Bueno, espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis pasaros después de aquí Pues aquí tenéis una lista de reproducción De las Bizarra Obsession que ha reaccionado yo Y ya si queréis Pues podéis ir a ver mi canción Mi canción Mi propia canción Y oye, me estáis apoyando ahí Ya lo tenéis disponible en todas las plataformas En TikTok, en Instagram En las historias Subes ahí Por cierto, si vas a subir mi canción O sea, tú pones Godman Maxibomb Que es el nombre de la canción Me mencionas a tus historias En Instagram Y yo te re Y yo te subo en mis historias Pichá pelotudo Pero tenés que mencionarme Porque así sé que me has mencionado Y yo le menciono en mis historias Pichá pelotudo Y eso Nah, muchas gracias por haber visto Hasta luego Mira, esto no es un juego Como Game of Thrones La gente se notiza Como mi fucking pump Te han visto Y yo me he visto Como un robot Robo roco Bajar la nalga al suelo Con mi taza A la verga A la sandwich A la verga A la verga A la verga